Dos supuestos sicarios fueron detenidos En la ciudad de Encarnación Se los vincula con varios crímenes Ocorridos en los últimos días Dentro del marco investigativo Sobre un hecho de homicidio doloso Al estilo sicariato Se difundió, se trató de absorber Un poquito de información exógena De la escena del crimen Y se pudo obtener una información Acerca de dos personas que no serían Del departamento de Itapúa Y mucho menos de Encarnación Bueno, lo siguieron Lo siguieron discretamente Y llegaban un tiempo dado Lo interceptaron Y se pudo visualizar que dentro del habitáculo Estaban estas dos personas Y del cual uno de ellos portaba Un arma de fuego calibre 9 milímetros Por la cintura Eso Eso Y más un ofrecimiento de dinero Que hizo al personal policial Motivó para que pueda ser trasladado Y inmediatamente comunicar A la fiscalía de Tuno El cual Ordenó que se inspeccione el vehículo Y así también las personas Una vez realizado eso Se pudo encontrar documentación De los mismos Y así también Dentro de un espacio Disimulado del vehículo Se pudo encontrar Una cantidad De una sustancia herbácea Que una vez que se constituyeron Esta personal antinarcótico Le aplicaron A través de la prueba De narcotés Y dio positivo A la marihuana Posteriormente a eso Se llegó a Chequear Ambas documentaciones No solamente a nivel nacional Sino también internacional Y se pudo Saber De que Este señor Rony Ayala Estaba siendo requerido Por la República Federativa De Brasil A raíz de que Él se había fugado De una penitenciaría De uno de los estados Del mismo Así también Al cabo de unas horas Pudimos asesorar Nosotros De que Él estaba En la lista De sospechados De haber participado En la muerte Del intendente Acevedo En el departamento De Amambay La carpeta fiscal Sobre eso La maneja La fiscalía Y los intervinientes Que son Del departamento Del crimen Organizado Nosotros No tenemos Conocimiento De causa Ni siquiera Sabíamos Que el aprendido Estaba involucrado En eso Este mismo Va a ser trasladado Con todos los elementos Que fue incautado Y bueno La investigación Va a seguir A cargo De ello Creemos nosotros Que estas dos personas Están involucradas En organizaciones criminales Internacionales De hecho Que ya Prácticamente Es un hecho De que este señor Roney Ayala Roney Ayala Perdón Por lo menos Estuvo Hasta cierto tiempo Involucrado Con el Primero Comando Capital La policía La policía De igual manera Sigue con Averiguaciones No se descarta Que incluso Estén vinculados Con el asesinato Del criminal King Kong En Cambretá